¿Cómo se está trabajando trabajando todos los días, recorriendo todos los barrios, tomando contacto con los vecinos de diferentes barrios y tratando de por lo menos lo que hoy tenemos posibilidad de resolver, resolverlo ya, sin prometer, solamente escuchando a los vecinos y si está dentro de nuestras posibilidades, empezar a resolver ya las cosas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, ¿qué le tocó resolver ya? Muchas veces el tema de iluminación, el tema de arreglo de algunas calles en particular, por ahí señalización horizontal que nos pedían también algunos colegios, en fin, hay variedad de solicitudes que se plantean a la Dirección Provincial de Vialidad y en particular al candidato Lalo Estelato cuando hace su recorrida por los barrios y entonces eso lo vamos tratando de resolver ya enseguida, en breve. ¿Cuál es la principal demanda de la gente? Usted ha recorrido toda la ciudad, más en esta campaña, digamos, ¿no? ¿Cuál es la principal demanda? O sea, tiene temas puntuales que pudo atender, pero en general, digamos, más allá de la cuestión coyuntural. Bueno, en general, lo que más reclama la gente por ahí es la accesibilidad en sus barrios, los barrios que están más alejados, no tenían las calles en condiciones, teníamos que salir a reparar en forma urgente, el caso de Villa Bonita, Miguel Anú, Don Pedro, Los Paraísos, en fin, en diferentes lugares de la ciudad que no estaban recibiendo mantenimiento adecuado de las calles cerradas, como también la iluminación. La iluminación es una tarea que permanentemente la gente está solicitando y nosotros, como desde la Dirección Provincial de Vialidad, tenemos nuestra división iluminación, podemos encargarla en forma rápida para resolver ese problema que nos planteamos. ¿Con las luces LED? En la mayoría de los casos, con luces LED. ¿Esta que está generando la fábrica acá en Posada? Es la que está generando la fábrica en Posada, que retiramos del parque industrial, pero también reutilizamos las luminarias convencionales, ubicando en algún otro sector para también darle solución a algunos barrios que nos están planteando. Reparación de calles, problema número uno. Reparación de calles. ¿Qué otras cosas? No, está también el tema de agua cloaca, agua cloaca también es otro de los temas importantes en el cual... ¿Piden los vecinos? Que piden los vecinos soluciones, saneamiento de los arroyos, principalmente en aquellos lugares donde no está resuelto el tema de cómo conducimos el agua a algún lugar. Entonces, eso nos plantean, porque en cada lluvia tenemos eso en inconveniente, de que hay que resolver en forma definitiva el problema que tienen los vecinos en esos lugares más bajos. Entonces, es un tema también que permanentemente nos están planteando. Y bueno, yo le pido la paciencia del caso, porque acá hay que hacer un relevamiento, un proyecto y después sería la ejecución de la obra o lo que sea necesario para resolver el problema, ¿no es cierto? Nos ha pasado el caso puntual de, como yo siempre reitero, de la escuela de 122 en San Marco, en la cual tuvieron un inconveniente hace unos días, 10 días creo aproximadamente, en el cual el agua entró por todo el colegio. Y es una escuela que estaba en un lugar más bajo que la calle, entonces hay que hacer obras, esas obras nosotros ya las estamos encarando y estamos resolviendo. Y la estamos resolviendo porque lo podemos hacer por administración. Eso significa que son gente que nosotros tenemos con recursos humanos de vialidad provincial, equipamiento de vialidad provincial y premoldeados como para desagües que tenemos también en stock, como para poder... No hay que hacer licitación, contratar a una personalidad, lo hace todo en forma directa. En forma directa tenemos todas las posibilidades, porque aparte por ser por administración, las compras por ahí se hacen con un objeto más amplio que en forma específica, que sea para un barrio, para un lugar determinado. Bien, y eso le da más rapidez, digamos, a la hora de... Eso nos da más rapidez, más agilidad para solucionar los problemas que se plantean. Es por ahí lo que la gente entiende, dice, no, pero ahora que están en campaña, están resolviendo en forma rápida... No, siempre lo hicimos así, porque estamos haciendo las obras por administración. Si yo contratar a una empresa, yo tengo que dedicarme solamente a la obra para la cual fue contratada la empresa. Y como por ahí reitero, a veces la obra y la empresa termina siendo un límite para la solución del resto de los vecinos. Claro, claro. Este lado. Esto, como candidato, va detectando las cosas que la gente le pide en los barrios, ¿no? Ahora, más allá de lo que la gente pide coyunturalmente, hay una visión sobre una ciudad, sobre cómo queremos que sea esta ciudad, que sea más industrial, más comercial, más de servicio, más turística, más qué. Una división, una visión sobre la infraestructura y los servicios de la ciudad. ¿Cuál es la visión de este lato para Posadas? Es decir, si tiene que explicar qué Posadas quiere y sobre qué Posadas va a trabajar en caso de ser electo. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos situaciones de la ciudad en que está incompleta. Planteamos un tipo de ciudad turística y falta infraestructura. Planteamos cosas de ciudad universitaria y tenemos que hacer tareas en los lugares donde están los campus permanentemente. Entonces, hay cosas que tenemos que acompañar y yo creo que en eso, diríamos, esos programas, o como diríamos, de ciudades que queremos, hay que acompañar con medidas de obras que hay que ejecutar. Y ahí estamos nosotros para resolver estas cosas. Es lo que queremos. Yo creo que la ciudad turística es muy importante, una Posada turística, pero hay que hacer las obras que sean necesarias. Por ejemplo, el tema de Cloaca, es fundamental que tengamos Cloaca en todos los lugares o las conexiones como corresponden, porque de esa forma vamos a tener también una mejor salud acá en la ciudad. Entonces, hay obras que hay que hacer. Y como digo, también organizar ciertas cosas. Tenemos un parque industrial en el cual tenemos que darle agilidad al uso de ese parque industrial, buscar la forma o las reglamentaciones de que permita que la industria o el comerciante, el gran comerciante mayorista, se vaya instalando en esos lugares para poder aprovecharse mejor ese hermoso espacio que tenemos y en el cual de ahí tendría que salir todo el resto de la producción. ¿No es cierto? Nosotros hoy tenemos transitando por gran parte de la ciudad tránsito pesado porque no se dirigen al parque industrial o no tienen espacio en el parque industrial estas empresas. Entonces, de ahí tendría que trasladarse la mercadería para el uso más minorista, diríamos. Yo creo que ahí tenemos que buscar un equilibrio entre el comercio y el municipio para poner en funcionamiento el parque industrial como corresponde. El parque industrial no solo para la instalación de industrias en este caso, sino digamos como... Como un depósito mayorista. Como un depósito mayorista que nos permita a nosotros descongestionar el tránsito pesado que está circulando por algunos sectores de la ciudad. Claro, claro. En forma permanente. En forma permanente, deteriorando calles que no están preparadas para ese tránsito pesado. ¿Y ahí lo piensa también en sacar o traer cosas por agua? Porque ahí cerca está el puerto. Sí, sería muy interesante que pueda poner en funcionamiento ese puerto. Para ello creo que hay una licitación que está en vigencia o está próximo a, no sé, a licitarse. No recuerdo bien qué etapa está. Pero hay que buscar la forma de reactivar el puerto a través de algún medio o concesión que se pueda dar y que permita operar desde ese puerto para que tengamos más posibilidades de transportar todo lo que es la producción nuestra y que tengamos un lugar específico para el transporte y diríamos depósito de las cosas. Bien. Eso en términos de, hablo de la ciudad turística, de ajustes para la ciudad universitaria, de desconcentrar la cuestión de las cargas y en el parque industrial. Parque industrial que está trabajando sobre la instalación de una fábrica de viviendas de madera. Quiero su opinión sobre eso. Y después hay uno de los grandes temas del tránsito y el transporte público. ¿Qué piensas de eso? Bueno, el tránsito y transporte público nosotros a través de nuestra propuesta electoral entendemos que hay que elevar a un nivel de secretaría el tema de transporte y tránsito. Eso tenemos que crearlo, tenemos que organizar cómo van a funcionar porque creemos que es muy importante este rubro, estos dos rubros, transporte y tránsito, que hoy estamos ya al límite con el tránsito. Seguramente dejamos pasar un poquito más del tiempo y ya va a ser un caos del tránsito en la ciudad. En algunos casos ya se va planteando ese caos, pero no tan asiduadamente como en otras ciudades. Entonces, antes que sucedan hay que volver a estudiar estos temas para poder resolver rápidamente y tener planificado un orden en eso. Como también en el transporte público, ¿no es cierto? En el transporte público hay que sentarse a conversar con la gente que tiene el concesionario para ver cómo resolver de la mejor manera todo lo que es diríamos las líneas de colectivo, cuál es el motivo por ahí que se cambian los recorridos, la responsabilidad si es del municipio, si es del concesionario, buscar el equilibrio, como digo siempre, conversando con la gente para ver cuál es la mejor solución para el vecino de la ciudad. Estaba pensando porque me quedó el tema de las viviendas de madera que en el fondo es la generación de empleo en la ciudad. Una ciudad que vive mucho del comercio pero especialmente de la administración pública, provincial. ya dijo el turismo, ¿cómo generar empleo en esta ciudad y especialmente esto de las viviendas de madera? Bueno, yo creo que desde el municipio nosotros podemos colaborar con la generación de empleo más rápidamente habilitando más rápidamente o forma provisoria el comercio que hoy hay gente que le demora entre 6 meses a 8 meses, 10 meses la habilitación de un comercio. Yo creo que de ahí en más tenemos que hacer un mea culpa donde estamos parados y decir, bueno, queremos generar empleo, podemos leer la posibilidad a un inversor que se instale provisoriamente, le damos la habilitación de lo que fuere y estudiamos los casos en forma particular para que vayan cumpliendo las reglamentaciones. Pero no tengamos parado una inversión que genera empleo porque eso en definitiva va en contra de todos los vecinos de la ciudad. ¿Cómo ve la situación con Encarnación? ¿Qué piensa Encarnación permanentemente es un conflicto o un problema para la posada? Por un lado distiende ante situaciones inflexionales y le ayuda a la gente a estirar un poquito el sueldo, ¿no? Pero por el otro lado desangra esta ciudad con el flujo de dinero que va a ser ya que en este momento no está ocurriendo tanto por suerte. Sí. ¿Qué piensa? Bueno, es un tema ya que nos supera al municipio, hasta la provincia porque es una cuestión más en la economía nacional donde tenemos valores del dólar que van diríamos subiendo, bajando, entonces la medida que haya estos movimientos de la cotización de esa moneda nosotros estamos supeditados a que o vaya las políticas nacionales. Las políticas nacionales, acá un tema de política nacional es el tema del comercio entre posadas y encarnación. Lo que más se le demanda a un intendente uno imagina son los servicios básicos, empezando por la limpieza, juntar la basura, bueno, también la iluminación y todo esto. ¿Qué piensa hacer sobre la basura concretamente? Bueno, sobre la basura lo que nosotros tenemos que ver bien es el mecanismo de recolección primeramente para ser más eficiente en la recolección y que no generar minibasurales en toda la ciudad porque en algunos casos con la, diríamos, equipamiento de container generamos minibasurales porque vamos todos y tiramos ahí, tiramos cualquier cosa en ese lugar y termina haciendo un daño para el vecino en el cual está depositado el container, el contenedor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estudiar bien cada cuánto la civilidad para recoger la basura si es necesario que ese contenedor esté ubicado en ese lugar o ubiquemos en otros lugares donde realmente no cumpla el rol de un minibasural. Y después está el otro gran tema que es, digamos, el cambio cultural del ciudadano de Posada porque uno a veces ve el contenedor y ve la basura tirada al costado, ve cosas que tienen que ver más con el municipio con el ciudadano, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso? Sí, yo, en primer lugar capacitando mucho al ciudadano, haciendo mucha hincapié en este tema de que la ciudad tiene que estar limpia y permanentemente con controles, controles que tendríamos que tener gente que esté cercano a los contenedores para tratar de un poco instruir, capacitarle al que va a depositar una basura, esto no corresponde acá, esto tiene que depositar en tal lugar o tener un control y que haya la posibilidad de una, diríamos, rápida resolución de que si tenemos un contenedor ya en determinadas situaciones salgamos rápido a, diríamos, a recargar con el camión basurero para que eso lo traslademos rápidamente al lugar porque hoy pasa esto, nos dejamos en un lugar y nos olvidamos y yo creo que hay lugares puntuales donde siempre se generan los minis basurales y ahí es donde tenemos que tener gente que esté inspeccionando permanentemente para poder evitar estas cosas. ¿Cuál sería su idea de fuerza principal sobre posadas? Usted dice, bueno, yo quiero definir esto como lo más importante para hacer posadas. Bueno, hay muchas cosas para la ciudad de posadas que yo creo que es fundamental para mí es resolver el tema de los saneamientos de los arrores porque de ahí que pare de inundarse digamos que pare de inundarse la gente porque si no paramos esta situación no podemos hacer las obras que hay que hacer por arriba como son cordón, cuneta, empedrado, lo que hacemos termina deteriorándose todo, entonces no tiene sentido seguir. ¿Cuánto falta para eso? Porque hay varios barrochos que ya se hizo. Sí, no, falta mucho, hay muchas tareas, muchas tareas pero tenemos que empezar o sea, acá yo no vamos a resolver en cuatro años todos los problemas pero sí tenemos que tener gestos hacia el vecino que estamos haciendo el camino para la solución definitiva que ellos van a tener en algún momento porque acá no se trata que vamos a resolver todo, no lo vamos a hacer, no vamos a mentirle a nadie. La idea es tener el proyecto empezar a hacer las cosas con criterio para después llegar a la solución definitiva en algún momento. ¿Va a ser algún acto de cierre esta semana? ¿O cómo cierra la campaña? Seguimos con reuniones de trabajo permanente y trabajando trabajando nada más recorriendo no tenemos acto previsto más que reuniones de trabajo y donde un poquito seguir el día a día en contacto con los vecinos para informarles nuestra plataforma electoral como estamos nosotros creo que hoy somos uno de los únicos si no somos el único sublema que ha expuesto en la web la plataforma electoral que está en la página laloestelato.com ahí está lo que pensamos para la ciudad de Posada que cualquiera que entre ahí podrá ver lo que nosotros tenemos como propuesta y también sugerirnos cosas que sean necesarias para mejorar nuestra ciudad un ida y vuelta con la gente un ida y vuelta con la gente que es necesario porque siempre reitero por más viejos que seamos siempre vamos a aprender algo de la gente y siempre hay que dialogar y escuchar a la gente porque no hay que asustarse de las críticas al contrario las críticas nos ayudan a mejorar